hola hola qué tal mi familia cómo están el día de hoy espero que muy bien acuérdense que tenemos que ser positivos en esta vida reírle a la vida para que la vida no se ría de nosotros así es pues aquí estoy yo y es que trabajando en mi vídeo ya aquí estamos en el parque nada más tomando el sol si mire puro sol cual sol cual sol 7 estoy es en suéter si parece que ya se viene el friecito para mi familia ya en méxico para mi familia en california los envidio los envidio porque yo quisiera la calor yo quiero la calor siempre siempre la calor es lo mío el frío no y más cuando no tengo quien me abrace ay no qué horror qué horror ya abrazaré a mi osito ahí de peluche buena familia aquí les dejo con este vídeo es un poco diferente un poco diferente pero espero que les guste porque lo hice con mucho amor recuerden que estar positivo siempre siempre no se les olvide suscribirse por favor a mi canal por favor me hacen un gran 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 favor me hacen muy me hacen y me ponen muy feliz comenten si les gustan y ponche pónganle un like si les gusta el vídeo sale bueno entonces hasta la próxima adiós nunca olvides lo lejos que has llegado todo lo que ha superado todas las veces que te esforzaste es incluso cuando sentiste es que no podías todas las mañanas que salías de la cama sin importar lo difícil que era todas las veces que quisiste es darte por vencido pero pasaste es otro día nunca olvides cuántas fuerzas has desarrollado nunca olvides cuántas fuerzas has desarrollado hoy y siempre tú eres el sol tú eres la fuerza tú eres tú eres tú eres todo entonces no olvides no olvides quererte amarte y respetarte y respetarte porque a veces aunque el cielo esté nublado Tú eres el sol, tú eres la fuerza, tú eres la fuerza de tu propia vida. Ser feliz no es tener una vida perfecta, ser feliz es reconocer que la vida vale la pena a pesar de todas las dificultades. Todo lo que nos rodea está hecho de energía para atraer las cosas positivas en tu vida. Desprende energía positiva para que todo lo que tú recibas sea positivo. Atrévete a caminar, aunque sea descalzo, a sonreír, aunque no tengas motivos, a ayudar a otros sin recibir aplausos. La decisión más valiente que hacemos cada día es la de intentar ser felices, pase lo que pase. Dale a cada día la posibilidad de ser el mejor día de tu vida. Gracias. 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 Gracias.